buenas qué tal aunque escuchéis gotas la verdad es que en pleno verano el bmw no era el coche más agradable de conducir así que ahora mismo estoy usando el dacia y como comenté en el último vídeo me parece interesante hacer una comparativa y para ver cuál de los dos ordenadores de bordo pues declara una un consumo más sincero creo que puede ser interesante y además el dacia al ser un vehículo muy similar al otro coche de trabajo que uso el mercedes baneo pues también me gustaría compararlo con el mercedes y ver qué coche tiene mejor consumo real como creo que en un vídeo ya que subí hace tiempo el bmw gasta aproximadamente 5,8 litros a los 100 así que lo que voy a hacer es enseñaros cuál cuál ha sido la medición del consumo medio del dacia hasta ahora y lo podemos comparar con el mercedes baneo como veis ahora en el ordenador de a bordo se ve que el dacia tiene un consumo medio declarado por ese mismo ordenador de 5,2 litros así que vamos a intentar resetearlo vamos a ver qué tal se está reseteando ahora mismo y tiene 100 vamos a ver si se resetea también el cuenta kilómetros parcial y tiene 157 mil 205 225 kilómetros así que en un segundo vídeo en un próximo vídeo veremos qué consumo cuántos litros y cuánto y cuál ha sido el consumo real lo vamos a comparar con él con el consumo declarado vamos a ver qué ordenador de a bordo miente más que coche miente más y el premium el bmw que tenía un error un poquito ligeramente superior al 10 por ciento o el coche de bajo coste como el dacia vamos a ver si a lo mejor puede ser más honesto el dacia o puede ser más honesto del bmw y también vamos a comparar dos coches con una filosofía parecida dos coches de con un perfil de trabajo muy acentuado como puede ser el mercedes baneo como puede ser este dacia logan break y a ver cuál de los dos pues tiene un consumo real más inferior así que nada si creéis que el dacia gastará menos que el mercedes baneo dejarlo en los comentarios si creéis que el ordenador de a bordo de verdad ya será más sincero que el del mercedes baneo dejarlo abajo en los comentarios que el del bmw perdón dejarlo en los comentarios y nada nos seguimos viendo por el canal muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal y nos vemos pronto con novedades así que nada que paséis buen verano